Las proteínas son necesarias para la construcción y reparación de nuestro cuerpo. Las proteínas normales son demasiado grandes para ser filtradas por unos riñones sanos. Permanecen en el torrente sanguíneo. La proteinuria es una afección en la que se encuentran cantidades significativas de proteínas en la orina. En nuestro vídeo anterior tratamos en detalle las principales causas y síntomas asociados a la proteinuria. Si aún no has visto el vídeo, te ofrecemos un breve resumen. Los niveles normales de proteínas en la orina de un adulto son inferiores a 150 miligramos tras 24 horas de recogida de orina. La proteinuria moderada se define como niveles entre 150 miligramos y 500 miligramos. Cuando los niveles de proteínas superan los 500 miligramos, se considera proteinuria grave. Puede que veas que los términos albuminuria y proteinuria se utilizan indistintamente al profundizar en este tema, pero en realidad significan dos cosas distintas. Una orina que contiene demasiadas proteínas se denomina proteinuria. La albuminuria se produce cuando hay demasiada albúmina en la orina. La albúmina es el tipo más común de proteína que se encuentra en la sangre. La proteinuria suele ser asintomática, pero puede causar hinchazón y edema. Si los niveles de proteínas en orina persisten tras una enfermedad o el ejercicio, puede ser un signo de enfermedad renal. La reducción de la proteinuria protegerá tus riñones frente a daños mayores. Hay que tratar la enfermedad renal, que suele ser la causa de las proteínas en la orina. La tensión arterial alta, el azúcar en sangre y el colesterol en sangre son factores desencadenantes de la enfermedad renal. La hipertensión arterial daña la unidad de filtración de los riñones y hace que las proteínas pasen a la orina. La diabetes puede provocar un nivel elevado de azúcar en sangre, que daña los pequeños vasos sanguíneos de los riñones. Esto provoca la pérdida de proteínas. Además, pueden formarse placas de colesterol a lo largo de la pared arterial, bloqueando el suministro de sangre a los riñones y perjudicando sus funciones. Esto también provoca proteinuria. Para prevenir el daño renal, es esencial mantener bajo control la tensión arterial, la glucosa en sangre y el colesterol sanguíneo. En nuestro vídeo anterior, hablamos de los mejores alimentos para frenar la proteinuria. Hoy hablaremos de las mejores bebidas para tus riñones, demostradas por estudios científicos. También aprenderás cómo añadir estas bebidas a tu dieta diaria para mantener la salud renal. Ten en cuenta que toda la información contenida en este vídeo ha sido creada por personas reales y se ha comprobado exhaustivamente. También es imparcial y ha sido revisada por profesionales cualificados. Volvamos a las mejores bebidas para la proteinuria. 9. Batido de vallas. Este batido está hecho con vallas y otras frutas beneficiosas para los riñones. Es una forma estupenda de apoyar la salud renal. Cada tipo de valla tiene sus propios beneficios para los riñones, sobre todo en casos de proteinuria. La fresa, por ejemplo, es rica en antioxidantes como las antocianinas. Contrarrestan los efectos del estrés oxidativo, la inflamación y otros factores nocivos del organismo. Los antioxidantes de las fresas favorecen la salud renal al reducir los factores que dañan los riñones. Ciertos nutrientes de las fresas también pueden ayudar a reducir el colesterol, disminuyendo el riesgo de acumulación de placa renal. Los arándanos también son beneficiosos para los riñones. También son ricos en antioxidantes, como las antocianinas. En 2004, un estudio demostró que una taza de arándanos cultivados contiene 9.019 antioxidantes. Las vallas silvestres o de matorral bajo contienen 13.427 antioxidantes. Se sabe que los arándanos reducen el colesterol. Las vallas son ricas en fibra, que favorece la excreción de colesterol en el organismo en forma de bilis. Las vallas de Madre Selva pueden filtrar metales pesados y toxinas de medicamentos para reducir la carga de los sistemas de filtración renal. Las vallas de Madre Selva también contienen antocianinas, que pueden mejorar el flujo sanguíneo, reducir la inflamación y beneficiar a los riñones. Las vallas de Acai también son populares por sus propiedades beneficiosas para los riñones. Pueden comprarse congeladas y utilizarse en batidos. Estas vallas también contienen antioxidantes, que ayudan a prevenir el daño celular. El batido Muy Bayas es estupendo para la salud renal. Este refrescante batido se prepara con piña, plátano y vallas. Mézclalos según tus gustos. Cada ración contiene unas dos tazas. Las vallas ecológicas son las mejores para los batidos. Según el grupo de trabajo medioambiental, algunas vallas contienen altos niveles de pesticidas. Busca productos que lleven la etiqueta de control integrado de plagas. Los pesticidas químicos sólo se utilizarán si otros métodos de control de plagas no son eficaces. También puedes encontrar vallas ecológicas, ya que la agricultura ecológica no utiliza pesticidas nocivos que puedan dañar los riñones. Para eliminar los residuos de las vallas no ecológicas, puedes remojarlas en bicarbonato sódico o zumo de limón. Las vallas de acai se pueden encontrar en polvo, en puré congelado o en zumo. Esto se debe a que se estropean muy rápidamente. Siempre debes comprobar en la etiqueta si contienen azúcar o sal extra. Las vallas secas no tienen el mismo valor nutricional que las frescas. Leche de cúrcuma. 8. La cúrcuma es una especie que procede del sur de la India e Indonesia. La medicina ayurvédica y la medicina tradicional china utilizan esta especie desde hace siglos. La cúrcuma contiene curcumina, que es un principio activo que puede reducir la proteinuria. Esto se consigue deteniendo la acción en el organismo de unas sustancias químicas llamadas citoquinas, que pueden causar inflamación y dañar los riñones. La inflamación daña el sistema de filtración y las proteínas pueden filtrarse en la orina. La curcumina protege las células renales bloqueando las citocinas. También reduce la proteinuria. La curcumina también puede proteger los riñones contra los efectos perjudiciales de la glucosa alta en sangre. Según un estudio de 2012 publicado en Nutrition and Health, el consumo de cúrcuma puede proteger los riñones de los daños causados por el estrés oxidativo. En este estudio, los investigadores administraron a ratas altas dosis de gentamicina. Se sabe que este fármaco causa daños renales. Antes de administrar el fármaco, se administró cúrcuma y jengibre a un grupo de ratas. Los investigadores descubrieron que la cúrcuma y el jengibre reducían significativamente el estrés oxidativo y protegían los riñones contra el daño causado por la gentamicina. Los investigadores analizaron los efectos de los suplementos orales de cúrcuma en la proteinuria de los pacientes con enfermedad renal crónica, ERC, en una revisión publicada en el Iranian Journal of Kidney Diseases en 2022. Los investigadores descubrieron que los suplementos de curcumina provocaban una disminución significativa de la proteinuria entre quienes los tomaban en comparación con los no consumidores. Esto podría sugerir que la cúrcuma es un tratamiento útil para estos pacientes. La leche dorada es una forma deliciosa y fácil de obtener más cúrcuma y al mismo tiempo favorecer la salud renal. Mezcla una o dos cucharaditas de cúrcuma con leche calentada, junto con pimienta negra, canela y miel, sirope de arce o miel. Debe calentarse suavemente durante 10 minutos. La pimienta negra ayuda a la absorción de la curcumina. La cúrcuma puede añadirse a comidas que contengan aceite, lo que ayudará al organismo a absorber la curcumina. Esta especia puede utilizarse para realzar tu sopa o batido para aprovechar sus efectos potenciadores de los riñones. Cuando se utilizan según las instrucciones, la cúrcuma y la curcumina se consideran generalmente seguras. No debes consumir grandes cantidades de cúrcuma durante el embarazo o la... Lactancia. Pregunta a tu médico cuál es la mejor forma de tomar cúrcuma o cualquier otro suplemento, según tu estado de salud. 7. Zumo de granada. El té verde tiene tres veces más antioxidantes que las granadas. Es una gran cantidad para combatir la inflamación, que puede empeorar la proteinuria. Esta fruta también es rica en nutrientes beneficiosos para los riñones, como la vitamina K. Una taza de granadas contiene 28 microgramos, mientras que el valor diario recomendado para los adultos debe ser de 120 microgramos. La carencia de vitamina K puede provocar problemas cardíacos y óseos. Los niveles bajos de vitamina K parecen empeorar los síntomas de la ERC, como la proteinuria. Comer más alimentos ricos en vitamina K, como la granada, es bueno para los riñones. Los investigadores de un estudio publicado en 2024 en la revista Journal of Nutrition and Food Security investigaron el efecto de la granada en el daño renal causado por el litio en ratas. Los investigadores descubrieron que administrar granada junto con litio a un grupo de ratas reducía su creatinina en sangre, mostrando menos daño renal que las que recibieron litio solo. Los niveles de urea en sangre del grupo también disminuyeron, lo que indica que la granada protege los riñones contra la intoxicación por litio. Los antioxidantes de la granada, como la vitamina E y C, las punicalaginas, los ácidos helágicos y los ácidos gálicos, pueden ser responsables de esta acción protectora de los riñones. Se sabe que estos antioxidantes protegen los riñones contra los daños causados por el estrés oxidativo y sustancias nocivas como los metales pesados. Además, los antioxidantes son beneficiosos para el sistema cardiovascular. Reducen la tensión arterial y protegen la función renal. El alto contenido en potasio de la granada también puede regular la tensión arterial. Ten en cuenta que demasiado potasio puede ser perjudicial para las personas con ERC. Consulta a tu médico antes de consumir granada. Esto se explicará con más detalle al final. Se ha demostrado que la granada puede reducir la tensión arterial, pero los efectos son pequeños. Los investigadores revisaron ocho estudios clínicos en 2017 para determinar si beber zumo de granada puede reducir la tensión arterial. El análisis reveló que las lecturas medias sistólica y diastólica de la tensión arterial, las cifras más altas y más bajas, descendieron 4 mm MnMT de mercurio y 2 mm de mercurio, respectivamente. En 2024, un análisis más reciente mostró reducciones similares pero mayores. Gracias. 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 Gracias.